Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Margarita Stolwizer está en Radio Conexión Abierta. Gente progresista Hola, buenas tardes, aquí estamos. Qué viernes especial, ¿no? Qué día especial, uy, qué mal que estoy ya. En realidad estamos en nuestro último programa del año, nuestro último programa de este ciclo, aquí en la Radio Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Una vez más, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, nuestra gratitud hacia la Universidad, hasta hacia Adrián Di Sanzo y obviamente a las chicas, a Julia, a Dani, que están hoy acá para acompañarnos una vez más. En este programa de gente progresista que lleva, ¿cuántos años, Marcelo? Cuarta temporada. Cuarta temporada, qué grande. Y bueno, esperamos que nos renueven para el año que viene, ¿no es cierto? Estamos renegociando el contrato. Linda tarde de verano, calentita, caluroso, ¿eh? Pero linda. En muchos sentidos. Bueno, Marcelo Baños y Carlos Pellegrini aquí en la conducción de este programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, con calor. Con mucho calor. ¿Qué tal los trata? El calor y el fin de año en esta Argentina agobiante. Es que en realidad el tema del calor es en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente un tema estival. Exactamente. Sino también a veces la... Está calentito todo, ¿no? Está calentito todo, todo, todo y cada día pareciera que aumenta un par de grados más. No, pero además yo tengo la impresión desde hace un tiempo como que cada acontecimiento supera el anterior y cada día es más complicado que el anterior y nuestra capacidad de asombro frente a determinados acontecimientos no da abasto. En los últimos tiempos hemos perdido, hemos tenido tantas cuestiones, ¿no? Entonces a mí me pasó, y estaba fuera y seguro que ustedes lo habrán hablado, el partido de River Boca. ¿Cuántas semanas nos llevó eso como discusión? Y era el gran tema de la Argentina. Lo cierto es que anuló muchos otros temas, ¿no? Una gran cortina de hubo. Claro. El G20 y después del G20 que el gobierno podía hasta haber capitalizado esas jornadas que salieron y que fueron buenas para la Argentina, porque la Argentina logró realmente una imagen distinta. Después habrá que ver en términos de contenidos y de resultados cuáles son los efectos de esa cumbre del G20. Pero el gobierno pudo terminar eso, si se quiere, exitosamente, esa difusión de la imagen de Macri llorando en la gala del Colón. Hasta, digamos, muchas de las cuestiones por donde uno lo mire, tuvo un resultado positivo para el gobierno. No conformes con esto, habiendo podido resolver y capitalizar esto, terminan sacando ese protocolo de la vergüenza para habilitar a las fuerzas armadas en el uso, a las fuerzas de seguridad en el uso de armas de fuego. Qué trabada que estoy hoy, me parece, ¿no? Debe ser que estoy desacostumbrada. Hace muchas semanas que no vengo, me parece. Claro, eso es eso. Entonces hay que pasarle la factura a Margarita por eso. Y hace rato que no estoy en el micrófono. No he estado mucho en otros medios, ¿eh? Porque lo cierto no es que no venía acá y que los dejaba en banda a ustedes. No anduve mucho por otros medios tampoco. Entonces estoy como un poco trabada hoy. Pero bueno, lo que iba a decir, el gobierno saca este protocolo, sinceramente una cuestión que nos aflige mucho durante este tiempo. Hay algo que yo quisiera vincular para traer, digamos, en esta bajada inicial a lo que para mí fue un episodio muy conmocionante en el día de ayer, que es la denuncia sobre la violación de Juan D'Artés a una actriz muy joven, pero que sufre, digamos, esa violación siendo una menor de edad, ¿no? Y la sororidad tan extraordinaria con la valentía de este grupo de actrices, que lo que hacen sobre todo es alivianarle la carga a Telma para un poco hacerse cargo ella de esta situación y salir al frente. Y eso me pareció realmente extraordinario. ¿Y en qué punto quiero vincular esto? Tal vez ustedes recuerden, y si no lo comentamos para la audiencia, hicimos este año nosotros un evento desde Eligen, Bajo la Lupa, y otra ONG amiga como es APP, Asociación por las Políticas Públicas, un evento sobre mujer y armas. Y una de las cuestiones sobre las que trabajamos en ese momento es de qué manera influye en la violencia de género y en cómo las mujeres son víctimas de estas situaciones de opresión y de amenaza cuando hay un arma en la casa. La mujer siente eso, además la cantidad de casos, porque esto es una cuestión estadística, la cantidad de mujeres que por ser, estar en pareja con personas que están dentro de las fuerzas de seguridad, sufren realmente la violencia de género. La cantidad de femicidios a manos de miembros de las fuerzas de seguridad es enorme. Y en esas exposiciones que tuvimos con las distintas organizaciones a las que invitamos, se mostró un cuadro de cuánto influye en el sentido de la amenaza que percibe una mujer cuando adentro del placar de su dormitorio hay un arma. Y hay un hombre violento dispuesto a utilizarla o por lo menos a intimidarla con la sola existencia de esa arma. La exhibición no va a la... Exactamente. Entonces, por eso vinculo el tema del protocolo, porque cuando hablamos de esta casi liberalidad para que los miembros de las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas sin responder a distintos códigos y demás casi, y donde creo que es necesario también aclarar, me animaría a decir que más peligroso incluso que la letra del protocolo, de la resolución, es el discurso de la ministra. Sí. Porque ella es la que habilita esta violencia en el uso de armas, diciéndole a los miembros de las fuerzas de seguridad, casi hagan lo que quieran, ustedes disponen, ¿no? Pero además empezó previamente, porque se le acordás hace un par de semanas, dijo, estamos en un país libre, el que se quiera armar puede armarse. Exactamente. Antes del protocolo. Sí, 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 ya estábamos con eso. Por eso digo, en marco de los otros días, el discurso de ella, ¿no? El matrimonio, sin duda. Y esto en el marco de lo ocurrido ayer, de lo que viene ocurriendo, ¿eh? Porque, y esta también es la reflexión que a mí me interesaba hacer. Me hicieron una nota para algún medio en estos días preguntándome cuáles son aquellas cosas positivas como saldo que uno tiene este año. Y yo creo que la instalación del debate público en el que las mujeres y los jóvenes fueron protagonistas tan activos en esta transformación social y cultural de nuestra Argentina que debatió la legalización del aborto, a mí eso me dio como una gran esperanza de que estábamos viendo surgir una nueva Argentina, ¿no? Cuando los jóvenes y las mujeres ocuparon las calles, participaron activamente de ese debate. Es un debate que mira hacia el futuro, que es responsable, que es serio, que es maduro. Y todo eso me parece que es un gran saldo positivo de nuestro año, ¿no? Porque creo que es el saldo positivo que pone a las ciudadanas, sobre todo, y a los jóvenes también, en cabeza de todo esto que nos está casando. Ahora, la contracara de eso son la cantidad de muertes y de violencia que hemos visto en los últimos días. Yo no salgo de mi asombro el fin de semana. Me ha generado, sinceramente, una situación de angustia simplemente cuando uno toma el diario y lee las noticias de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, varones, algunos frente a sus hijos. Es una cosa tremenda lo que está ocurriendo. Entonces, creo que tenemos que reflexionar muy en profundidad sobre lo que está pasando con esto. Porque, en definitiva, no es otra cosa que la expresión violenta de la dominación patriarcal y machista. Y por eso también empezar a correr un poco el velo de todas esas cosas que a veces se ponen de manifiesto de manera tan tan velada, que se intenta ocultar, por supuesto, y cómo esto a propósito de lo de ayer, y vamos a tener una charla después muy interesante, espero con Marcelita Ojeda, que ha trabajado tanto en este tema, cuánto de importante es esa sororidad de las otras para darle la fortaleza, la valentía a las mujeres para hablar. Porque lo cierto es que el padecimiento de esta chica, como de muchas otras, fue ser no solamente víctima del ejercicio de esa violencia en ese acto de violación, sino también todo el trastorno de todos estos años sin poder hablar, siendo descalificada cuando intentó hacerlo, sentirse tan indefensa, tan atacada frente a esta situación, ¿no? Hay que poner la mirada a esta cuestión, porque la tolerancia de la violencia, que no es otra cosa que la aceptación de la dominación de unos sobre otros, se reproduce después en la aceptación de distintas formas de dominación y de desigualdad que se dan en la sociedad. Las mujeres somos parte de una sociedad tremendamente desigual, violenta, machista, de dominación y de explotación, y lo somos las mujeres por nuestra condición, por nuestra situación de género, por nuestra condición de género, pero también lo son los jóvenes por jóvenes, los pobres por pobres, y entonces hay que poner una mirada sobre esto, y hay que trabajar para erradicar definitivamente todas las expresiones de violencia que tiene nuestra sociedad, y por eso también mencioné el tema del fútbol, vivimos en una sociedad violenta, que expresa a través de distintas maneras sus propias frustraciones, y el papel de los gobiernos, el papel tan insuficiente, obviamente, de este gobierno, es que no es capaz de abordar esta cuestión desde la política, y la política lo tiene que hacer con la ejemplaridad, obviamente con las políticas públicas, con los presupuestos necesarios, porque las medidas también se saldan de esta manera, pero no lo tienen en consideración, y no lo tienen seguramente por esa concepción muy elitista de los que gobiernan, de que como no sufren determinados problemas, los problemas no existen. Hay una banalización justamente de los problemas y de violencia, y expresada, inclusive por la máxima autoridad, por el presidente de la nación, cuando está con los chicos les pregunta qué quieren ser, y el chico dice futbolista, qué quiere ser, futbolista, delantero, bueno, en ningún momento le dice, bueno, pero lo importante es que sigas estudiando, que el fútbol sea, no, 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 lúdico, no, no, no. Esa concepción tan exitista también que tenemos, tan vinculada con la riqueza personal, digamos, el empoderamiento, el brillo, así que, pero bueno, Marcelo, trata de brindarnos ahora para salir de esta introducción que terminó siendo más depre de lo que yo quería. Sí, la primera catártica te voy a decir. Claro, terminó siendo catártica. Yo creía que iba a poder hacer algo distinto, que venía inspirada por el sol de esta tarde tan linda, con un cielo tan celeste, pero vine acá y terminé haciendo esta catarsis de todo lo que me ocurrió durante los últimos días. Bueno, después del yunque... Hagamos un tema lindo y entonces después pasamos con los temas del... Vamos a invertir, vamos con el bar de la calle Rodney, vamos a subir un poquito con la portuaria, como te gusta. Qué bien, Marcelo, cuando yo llego me pone la portuaria porque sabe que me gusta y que me levanta y que me da pila. Y acabo de invertir, vamos con el bar de la calle Rodney, la portuaria. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolizer. Soy, soy, soy. Soy, 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 soy. Sabe caminar sin rumbo en un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Es solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor en padeo, como sucede a veces a todo en mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salir al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. Esto fue el bar de la calle Rodney, en la portuaria, sonando aquí en conexión abierta. La radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Tenemos llamado, Varga. Gracias, Marcelo. Lindo, lindo tema para esto, para hacer nuestro corte. Y pasar, digamos, de este editorial, de esta introducción un poco bajoneante que teníamos, que obviamente tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, sobre todo las mujeres. Y tenemos una comunicación con Marcela. Marcelita Ojeda. Una gran amiga realmente, una persona a la que yo banco, respeto, admiro, quiero. No solo como periodista, sino fundamentalmente como mujer, como persona comprometidísima realmente. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Margarita, qué alegría escucharte. Y qué raro que estamos, viste, al revés. Vos que me has hecho tantas notas. Es verdad. Ahora yo en la calle y vos hacíame una entrevista, bueno, una charla en realidad. Sí, sí, una charla. Nosotros hacíamos recién una introducción un poco, planteando dos cosas, que yo quería también tu reflexión sobre esto. Las cosas que venimos viendo, que vos has trabajado tanto sobre la violencia de género y la forma en que las mujeres sufren esta situación. Y algo que viene ocurriendo y que nosotros hemos tratado también aquí, que es el protocolo, nosotros le llamamos el protocolo de la vergüenza, que es el protocolo del Ministerio de Seguridad sobre el uso de armas en la fuerza de seguridad. ¿Por qué te planteo esto? Porque nosotros hicimos un evento este año desde nuestra ONG, Bajo la Lupa, y con nuestro Instituto Eligen, y algunas organizaciones donde tratamos el tema mujer y armas, ¿no? Y una de las cuestiones que trajeron, que nos mostraron, era, por un lado, la cantidad de víctimas de femicidio a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. Y de qué manera la sola presencia de un arma en una casa, el arma puesta ahí en el placar del dormitorio, es una amenaza latente que la mujer siente de esa manera cuando su pareja es un miembro de la fuerza de seguridad y ella sabe que en cualquier momento va a estar dispuesto a usarla, ¿no? Vos trabajaste mucho sobre estos temas, decime si encontrás y compartís también esta relación sobre el riesgo y el peligro que significa la mujer con armas. También, obvio que te voy a preguntar por todo lo que pasó ayer, que ha sido tan fuerte y tan movilizador, ¿no? Sí, vos sabés, Margarita, que las mujeres que son asesinadas por su condición de género, de mujeres, en un altísimo porcentaje mueren por arma de fuego, mueren baleadas. Después, en un porcentaje más bajo, está por arma blanca, cuchillo, cuchilla, faca, luego, ¿qué más? Y, por supuesto, también un porcentaje elevado que tiene que ver por golpes de puño mortales. Y es muy importante también, y me parece que las fuerzas de seguridad deberán, en principio, sincerarse y contarnos qué porcentaje de los efectivos de las fuerzas, ya sean provinciales o nacionales, están sumariados ante situaciones de denuncias de sus actuales parejas, sus exparejas o sus novias. Porque vos sabés que muchas mujeres que tienen la fortaleza de ir a denunciar a un policía, estén o no viviendo en el mismo techo, pero que pueden tener hijos en común, allí también puede empezar otro infierno para esta joven o para esta mujer. Es muy, pero muy importante también que se evalúe y que se vea qué pasa puertas adentro en las familias cuyo varón es efectivamente miembro de alguna de las fuerzas de seguridad. Es muy impresionante saber, por lo menos de manera extraoficial, las mujeres que intentan denunciar a un violento uniformado, doblemente peligroso. Primero por violento y luego por ser uniformado y, en calidad de este, tener portación de arma reglamentaria, porque es su arma de trabajo, en definitiva. Claro, y de la misma manera también todas las prevenciones, los resguardos que se deben tomar cuando una persona va a intentar obtener el permiso de portación o de tenencia de arma para que se le haga realmente, se le practique una evaluación psicosocial sobre realmente sus condiciones y saber que no ha tenido ningún episodio de este tipo. Eso debería ser una condición fundamental en la obtención de los permisos. Pero también pienso e intento, nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, quiero salir un poco de la mirada cosmopolita y porteña que tenemos habitualmente, e ir a cualquier barrio del segundo cordón del conurbano bonaerense o incluso a alguna de las provincias que una mujer decide denunciar a su marido. Él, oficial de la policía, va a la comisaría de su ciudad y está yendo a denunciar a un oficial delante de su jefe, y si no es su jefe, es su compañero, es su par, es su colega. ¿Qué garantías tiene esta mujer que efectivamente le van a dar curso a su denuncia y no por otra oficina o por otro número de teléfono le estén diciendo, che, tu mujer está acá hinchando, aparentemente vino con una historia medio rara que le está denunciando? ¿Qué pasa con esa mujer cuando vuelve? Porque muchas veces obligada por su situación económica y familiar tiene que volver a su casa. ¿Cuál es el destino de esa mujer? Marcela, yo quiero hacerte también un reconocimiento del trabajo tuyo de muchos años, porque lo que vimos en el día de ayer, para mí fue muy fuerte también esa sororidad de las mujeres, de las actrices sobre todo, porque de qué manera las víctimas de violencia, en este caso una víctima de violación, sufre no solamente en el momento del hecho, sino todos esos años posteriores por no poder hablar, por ser descalificada, y cuánto importa que mujeres como vos, como las actrices, realmente puedan acompañar estos procesos para sacar a la luz estas cosas y que las mujeres se animen a hablar, ¿no? Sí, yo pensaba en lo que ha sido para los movimientos de mujeres y para los feminismos de nuestro país, los últimos años, en 2015 el primer Ni Una Menos a la fecha, cuando ese 3 de junio salimos a la calle organizando ese encuentro en menos de un mes, la consigna era Ni Una Menos basta de femicidio, y eso comenzó a ser protagonista de un efecto multiplicador que se ha potenciado, que se ha diversificado hasta llegar precisamente a lo que ocurrió ayer en el espacio de multiteatro, donde este colectivo de actrices de manera tan potente fueron con el mirá como nos ponemos en respuesta a, mirá como me la ponés. Yo quiero que pensemos e intercambiamos lo que significa que un varón de 45 años le diga a una niña de 16 años, mirá como me ponés mientras le señala su pene erecto. Significa eso, mirá, lo que me está pasando, lo que está generando en mi cuerpo es tu culpa, nena, porque tenés 16 años, porque me gustás, porque ese llorcito que tenés puesto en este hotel que compartimos en una gira de patitos feos en Nicaragua es tu culpa. Y este, mirá como me ponés, me habilita a que pase lo que pasó, a que te viole. Es el valor tan contundente que tiene un peso tan específico de las palabras. Ayer cuando... Y fue ese, mirá como me ponés, que a Telma, la hoy mujer que denunció la semana pasada a Juan D'Artes, lo escuchó y le quedó resonando en su cabeza porque eso este hombre le había dicho a otra actriz que había sido invisibilizada también por los medios de comunicación. Eso llamaba la atención, ¿no? Como eso era lo que había generado una reacción compartida y en red de mujeres que habían escuchado la misma frase, ¿no? Hablamos de Ana Coachi y Natalia Juncos que se sumaron a la denuncia que hizo Calu Rivero. Hace estos días se va a cumplir un año de la denuncia pública, de lo valiente que ha sido Calu Rivero al contar lo que padecía con Juan D'Artes, con quienes protagonizaban una tira. Para mí lo que pasó ayer fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión porque, como te decía, y vuelvo al 2015, la violencia de género, hablábamos del femicidio como máxima expresión, fue el 2015. Bueno, uno de los delitos más siniestros contra las mujeres y contra los varones también, es los delitos contra la integridad sexual. Ayer de manera bestial, brutal, pero necesaria, quedó expuesto en detalle y también, Kelma, en una muy buena entrevista que le hizo a Luciana Pérez en Página 12, con unos detalles tan necesarios para poder entender cómo actúan estos varones, con la impunidad, con un nivel de asimetría en el poder, con esto de, pues si vos estás conmigo o conmigo nunca te va a faltar trabajo a una chiquita de apenas 16 años. Y esta chica, hoy una mujer, porque ayer, y también me pasó esto, yo la veía ayer en la televisión porque yo no fui al teatro, y claro, yo no veía esa víctima que a nosotros desde muy chicos nos quisieron instalar, una víctima sumisa, vergonzosa, atemorizada, era una mujer fuerte que se estaba parando delante de todo un país y diciendo, a mí me pasó esto, voy a compartir. En ese punto donde yo te decía, cuánto importaba que el resto estuvieran a su alrededor también. Yo creo que en todo este proceso para llegar al día de ayer, sin duda, que ha habido toda esa construcción de muchas que han estado a su lado, acompañándola, aconsejándola, compartiendo, exactamente. Y a mí me parece que eso es central porque además hay que tratar de mirar esto no con ingenuidad, digamos, no simplificando las cosas porque el tema es realmente muy profundo y es el ejercicio de una posición de dominación, de dominación patriarcal y machista, y eso no lo puede confrontar una niña ni una mujer sola, ¿no? Por eso es tan importante construir esas redes de solidaridad. Pensaba también en, y vale la pena contar cómo ha sido el trabajo de las actrices de este colectivo tan heterogéneo pero tan importante y potente que dio la luz, se dio la luz hace un año cuando comenzaba a gestarse nuevamente el tratamiento para legalizar el aborto. Esas hace muchos meses que vienen trabajando, acompañando, sosteniendo y guiando a Telma. Es decir, había un grupo de actrices que se encargaba de la parte judicial de tender redes en Nicaragua, otro grupo que se encargaba especialmente de hacer toda la logística para su viaje a Nicaragua, otro grupo que se encargaba de la organización y la logística de la conferencia de prensa de mañana, y otro grupo que estaba a cargo de flanquear lo más que se pudiera la información. Muchos periodistas, pocas periodistas sabíamos a cuenta gotas algo de la información, pero cuando Telma en abril de este año va a la UFEM, que es la Fiscalía contra las violencias a las mujeres de aquí de nuestro país, de Buenos Aires, allí la fiscal, la voceta le dice, mirá, esta denuncia la tenés que hacer en el lugar donde se cometió el delito. Y efectivamente, la semana pasada, Telma fue con su abogada, viajó, hizo la denuncia, fue a la Fiscalía, se sometió a pericias físicas y pericias psicológicas, que eso ya será estrategia de la defensa de Telma, dar a conocer en tiempo y forma. Y en este momento estamos ahora todos, porque lo que pasó ayer también, Margarita abre la historia de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros también, porque aquí sí los varones también son víctimas de este sistema, los varones abusados y violados también son víctimas de la estigmatización, de la vergüenza, del esconderse. Sobre todo en esos ámbitos donde claramente hay un ejercicio de poder de los que están o se consideran estar en un lugar diferente, ¿no? El ejercicio del poder de los que toman decisiones, de los que tienen dinero, de los que creen que pueden decidir por los demás, y eso lo sufren hacia abajo mujeres y varones por igual. Absolutamente, absolutamente. Acá es, a mí lo que, y me pasó algo, algunas situaciones bastante fuertes la semana pasada cuando se conoció a partir de pibas, de adolescentes que desde las redes sociales empezaron a nombrar a Rodrigo Guillor, este pibe que, delincuente, abusador sexual, que ahora está detenido, y muchas empezaron a contar historias muy personales de situaciones de abuso, y nos contaron que acá en nuestro país los delitos a la integridad sexual no prescriben, pero es cierto que demostrar en pruebas tangibles, físicas, es complicado, por eso el camino judicial es muy engorroso, pero no es imposible. Por eso también estas redes son no solamente legales, sino de acompañamiento, de estar de psicólogos, de gente, sociólogos, gente que sepa armar a las víctimas, ¿no? Claro, y sin perjuicio de, digamos, la importancia y la viabilidad que tiene la acción en Nicaragua, nosotros necesitamos también poder impulsar aquí los cambios necesarios para que nuestra justicia tenga esa capacidad y eficacia de reacción frente a lo que ocurre, para lo cual también es importante que muchas mujeres se van animando a hablar también acá, no podemos depender exclusivamente, más allá del caso puntual de Telma, de lo que se vaya a hacer afuera de la Argentina. Absolutamente, y me parece que siempre los reclamos o las interpelaciones que suceden en la realidad, en el llano, en la sociedad, vos lo sabés mejor que yo, van un paso o un kilómetro o una milla por delante en las políticas públicas. Bueno, esto también está pasando, pasó en el 2015, lo que tiene que ver con el plan de acción para erradicar la violencia de género que no se ha cumplido y estamos comenzando un nuevo año y es esos tres años que todavía que se dio para el plan y no se han cumplido en absoluto. Bueno, ahora también el tratamiento de los delitos hacia la integridad sexual requiere, por supuesto, otro tratamiento distinto a las otras violencias. Bueno, será momento entonces también que se esté a la altura de las circunstancias porque aunque, y seguramente ustedes van a compartir, el otro día yo hablaba con alguien de lo que significan, y dejo a Telma un segundo de lado, los delitos sexuales, abusos, violación contra niños, niñas y adolescentes, que son tal vez los delitos más silenciados en los medios de comunicación. Solamente se habla de niñas en situación de vulnerabilidad hacia su integridad sexual cuando son pibas del segundo cordón, cuando tienen alguna situación medio vulnerable en la familia, cuando hay algo ahí medio... ¿Cómo lo hemos visto hace dos meses nada más? Y cuando más indefensas están para llevar adelante una acción judicial también. Absolutamente, cuando es imposible siquiera. Claro, claro. Por eso me parece que también el próximo paso que hay que hacer y coordinadamente con todos nuestros reclamos es ver qué hace la justicia para llegar a estos pibes y a estas pibas y a estos adolescentes que viven situaciones de abuso en el 80% de los casos de manera intrafamiliar. Por eso volvemos, porque es importante la educación sexual integral, porque el primer foco está ahí, para que los pibes sepan ante qué situaciones tienen que decir esto no es normal, esto no está bien, esto no tiene que suceder y puedan tener en la primera persona cercana, que puede ser un docente, la posibilidad de pedir ayuda. Eso me pareció también escuchando hoy a Romina Mangel, cuando Romina dice las cosas que le habían pasado, que yo creo son las cosas que todas las mujeres hemos sufrido y que no alcanzamos a detectar, porque la situación paraliza a la mujer que es víctima y por lo tanto hay ese doble abuso de la otra persona, que es también ese ejercicio de poder sobre una persona indefensa, que no está en condiciones de detectar la situación. Es muy importante lo que vos decís, que se sepa qué es lo que no es natural, lo que no se debe aceptar, lo que está mal, lo que es irregular, ¿no? Me pareció muy valiente también el testimonio de Romina Mangel, que lo vi yo hoy temprano por la mañana, que es a mí me dice, yo soy una mujer de 40 años, tengo dos hijas, una mujer fuerte, formada, y me paralicé, no puedo ponerle nombre a lo que me pasó. Esto significa, esto se traduce que nos pasa a todas, y desde muy temprana edad, desde muy chiquitas, y cuando digo chiquitas digo 8, 9, 10 años, hasta las edades más adultas. Todos los días, en el transcurso, yo me atrevería a salir a la calle, y si paro a 10 mujeres, te puedo asegurar que de 10, 8 me van a decir que... Que han tenido alguna situación, por supuesto, por supuesto. Absolutamente, o temor a ser violadas, o cambiar el recorrido, o caminar más rápido, o cruzar la vereda, porque fuimos criadas, y replicamos ese sistema de crianza en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en los niños que tenemos cerca, bueno, eso hay que romper, y por suerte, los chicos y las chicas que ahora están, que tienen 15, 20, que les hicimos una especie de hijos del ni una menos, porque tenían 12 en ese momento, 15, están transitando a otro momento, y de solidaridad absoluta entre varones y mujeres, y eso me parece que está buenísimo. Y romper esa idea de que la mujer está para satisfacer el deseo sexual del varón, eso es una cosa tremenda, tremenda, y por eso es tan importante, cuando es no, es no, y me parece que el ejercicio de la libertad es en plenitud, para decir que no, o para gozar la situación también, ¿no? Y me parece que tenemos que cambiar ahí. Bueno, Marce, realmente de acá, desde la mesa de nuestro programa, Gente Progresista, estamos, es nuestro cuarto año en la radio Conexión Abierta. Sí, claro que me gusta, es nuestro cuarto año aquí, y hoy es nuestro último programa del año, así que estamos muy contentos de haber hablado con vos desde este programa, Marce, te queremos mucho, mucho. Bueno, sabés, el respeto, el cariño que te tengo, que vas a ser mi candidata siempre, ya lo sabés, ya lo sabés, sé que hay un gestelino en tu equipo, así que replico el beso para los bonaerenses. Bueno, muchas gracias, Marce, y muchas felicidades para vos, sé que todo esto sirva para mejor. Ojalá que quiera. Hasta pronto, chau, chau. Muchas gracias. Bueno, ¿vamos a un tema, Marce? Sí, sí. Patricio Reyes, Roberto de Cota, yo, Caníbal. Patricio Reyes, Roberto de Cota, yo, Caníbal. Patricio Reyes, Roberto de Cota, yo, Caníbal. Si amasan las portugas, se cargan los bolsillos, de presas secas de oro, falso de verud. Me acaban el cerebro mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón, y me cuentan cuentos, salir a dormir, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Voy al coliseo a prenderme fuego, mi racha de nofato nunca cambiará. Por favor, que el adiós no se alargue, me canse de tanto esperar, cuando el fuego crezca quiero estar allí. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Estás escuchando, gente progresista, el programa de Margarita Stolviser. Programón de fin de año, programón de fin de año. Me da como un poquito de nostalgia a mí también, ¿no? Yo creo que nos van a extrañar también las chicas, ¿eh? Nosotras las vamos a extrañar a ellas. Me da como un poquito de nostalgia. Pero debe ser también que uno sobre el fin de año se pone nostalgioso, ¿no? O en la vejez, no le quiero ni preguntar a Carlos, ¿viste? No, no, no. Porque a esa edad es imposible que tengan una nostalgia, la tenemos a nuestra edad, ¿no? Que cuando uno en la época esta de las fiestas como que se le da vuelta a todo, las cosas que no hizo durante el año y uno se da cuenta que ya no es que perdiste el año, perdiste los años en realidad. Claro. Y entonces nos quedan siempre tantas cosas por hacer. Acumulas nostalgias. Claro, claro. Entonces es difícil. Lo importante también es poder saldar el año diciendo hice muchas cosas que tenía ganas de hacer, que valían la pena, que eran necesarias. Y yo siento un poco esa tranquilidad, ¿no? Que en definitiva quedaron muchas sin hacer, sí, pero también hicimos muchas valiosas. En estos últimos días hemos tenido tanta actividad. Porque también como a la mayoría de los argentinos nos pasa que a fin de año uno quiere hacer todo junto. Así que hemos hecho varias de esas cosas durante todo este año. Pero tengo que aclarar que todos tus diciembre son así. Sí, ¿no es cierto? Sí, bueno. Pero lo importante es poder hacer algunas cosas que yo digo que son para satisfacción individual, porque uno no puede evitar eso, que es esa dosis de egoísmo que yo digo, bueno, y a mí me encantan estas actividades que hacemos. Pero también intentar hacerlo con el criterio de ver qué es lo que volcamos en otros, para que otros puedan aprovecharlo, ¿no? Y la verdad es que tuvimos y estamos teniendo un fin de año, porque ahora vamos a contar también la actividad a la que nos vamos a ir ya en un ratito. Pero la semana pasada fue una semana fuerte, ¿no? Después voy a pedirle a Carlitos que nos cuentes un poco también sobre la capacitación que diste en Córdoba con Florencia, con Florencia Andrada, porque fue muy interesante. Y todos los esfuerzos que se han hecho este año en términos de formación, capacitación, promoción de nuevos liderazgos, que es tan importante. Pero ahora donde quería ir, y para darte después el pie a vos, Marce, es que tuvimos un evento que si bien no era del partido, pero nosotros hemos sido un poco los organizadores de este evento en la UCES, con la que hemos trabajado mucho durante este año, y coronamos una cantidad de actividades mensuales que tuvimos con una visita o una charla o algo que se planificó inicialmente como una charla informal con Jairo, y que terminó siendo un mini recital, con una generosidad de parte de Jairo, fantástica, porque a cada reflexión y cada cosa que veníamos hablando, yo le preguntaba sobre la Argentina y cómo nos veía, y cómo superar la grieta, la polarización, y Jairo nos deleitaba en cada una de sus respuestas con un tema musical. Con una coordinación de Marcea ensayado. Lo decía, lo decía como una increíble, sí. El tema del trabajo, a mí el tema de él, el ferroviario, me encanta, después cantó ese otro trabajo, quiero trabajo, cerró con un tema que nos contó que nunca había cantado en público, bueno, una cosa fantástica. Y obvio que el momento culmina es cuando él canta el Venceremos, que es esa canción que él hace en el Obelisco, lo digo sobre todo para los más grandes, los que estuvimos en el... Claro, claro. O que es lo que digamos que es el Pompeya. Y esto va también a cuenta de lo que ha sido nuestro aniversario de esta semana. El 10 de diciembre, además del Día Internacional de los Derechos Humanos, es el día en que hemos celebrado nada menos que los 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín en la presidencia de la Nación. Yo viví este 10 de diciembre, sinceramente les digo, con una emocionalidad, ese día hice a la mañana temprana una visita al Banco de Datos Genéticos, que fue creado también durante la presidencia de Alfonsín. Venimos, como ustedes saben, trabajando también con una muestra sobre el juicio a las juntas. Y a mí estos 35 años realmente me resignificaron una cantidad de cosas. Uno mira a la Argentina presente también a la luz de estos 35 años, del sueño de la Argentina democrática, que compartimos con Raúl Alfonsín, ese liderazgo que no ha tenido ninguna repetición, ni tiene por mucho tiempo posibilidad, creo, de conseguir la Argentina un líder como lo fue Raúl Alfonsín. Así que, y bueno, y compartir con Jairo el venceremos del obelisco fue muy movilizador. Así que creo que son como esos gustos que uno se da también sobre el fin de año. Y te voy a pasar, Marce, porque tuvimos oportunidad, y viene bien para contarlo también, de conocer a uno de los hijos de Jairo. Ya conocíamos a los otros, a Iván, a Yaco. Y ahora nos visitó Mario, Marito González, Mario González Hijo, que es nada menos que concejal del Partido Socialista en la Comuna 18 de París. Y la verdad es que él habló, bueno, un chico que parece un chico en realidad, no es tan joven, pero tiene esa apariencia muy juvenil, la forma en que él hablaba del papel del concejal, del sentido de la representación, del gobierno municipal, me encantó. Así que sé que vos hiciste con él una nota, que vamos a tratar de compartir un rato ahora. Y la semana que viene nos va a hacer una visita a él, a la sede del partido, así que también vamos a hablar. Hoy en la tarde tenemos una charla también con el representante de la Fundación Jean Choré, del Partido Socialista Francés. Así que viene muy a cuento también todo lo que venimos viendo en Francia, de lo que está ocurriendo. Estamos afrancesados. Sí, querés compartirnos un poquito de la charla que tuviste con Mario. Sí, sí, porque fue una charla donde además él expresó también lo mucho que le gusta a veces venir, porque puede hacer la comparación en tres niveles, España, Francia, Argentina, y eso que a él lo retroalimentaba. Por otro lado, venceremos, es la versión argenta, digamos, de Wish on the Overcome, el tema significativo de la lucha de los hechos civiles, que fue el himno emblemático de las marchas, sobre todo de la marcha en Selma y la marcha sobre Washington de Marcy Luther King. No quería dejar de decirlo porque es esa cosa de erudicción musical que no puedo evitar. Vamos a escuchar el reportaje a Mario González, concejal parisino, el hijo de Jairo, digamos, para nosotros. Para los amigos. Para los amigos. Mario González, en este caso estás en dos roles, acompañando a tu padre Jairo por un lado y por otro lado, bueno, en este conversatorio que estamos teniendo estos 35 años de la democracia, también en tu condición de concejal municipal en París, en el distrito 18, ¿correcto? Exactamente, el distrito 18 de París. En el norte de París. Yo creo que debe ser también un poco contradictorio, que estás en París, venís acá a la Argentina, te encontrás con esta situación política, social, económica, etc. Nuevamente, pronto o seguramente volverás a ese país, encontrarás otra realidad y así. ¿Cómo se vive esa dicotomía y cómo haces la comparación, si es que puedes hacerla? No, se hace y se vive y es apasionante. Es decir, yo tengo esa suerte maravillosa de poder vivir y comparar tres países, no solo Argentina con Francia, sino también España con Francia y con Argentina. Por lo tanto, eso es una riqueza a nivel intelectual muy importante, porque uno aprende también mucho a relativizar las cosas, de darse cuenta que no todo es perfecto en uno u otro de los países. Y eso también a uno le da humildad y curiosidad y nada. Simplemente uno aprende todos los días de cada uno de esos países. Cuando percibiste, tenías la vocación política, la vocación de trabajar en política y, particularmente, por supuesto, hoy tener la responsabilidad enorme de ser electo. ¿Cómo es la relación con la gente? Porque el concejal, por lo menos en Argentina y en algún país, es el que tiene relación directa con el vecino, con el ciudadano, es ahí nomás, es el primero que le va a tocar el timbre cuando tiene un problema. Es exactamente eso, pero eso es universal, yo pienso. Efectivamente, porque el concejal, a fin y a cabo, es el primer mandatario, es el primer representante y es el más accesible. Por lo tanto, es el que más va a recibir quejas, inclusive sobre temas que no tienen nada que ver con su competencia ni con lo que pueda llegar a hacer él. Pero, sin embargo, tiene que responder, siempre. Y el vecino lo ve como el Estado, digamos, es el Estado del barrio. Lo va a ver como el Estado, lo va a ver como el Gobierno Federal, como lo va a ver como el Gobierno de provincia, lo va a ver como el Diputado, lo va a ver como el Senador, lo va a ver a todos los niveles. Es decir, es el primer representante, es el primer buzón, decimos en Francia. Pero, bueno, hay que vivir con ello y hay que asumirlo también. No hay cosa peor que decirle a una persona que viene a hablarle de temas que no tienen nada que ver con la competencia que usted tiene, que no es de su competencia, que no tiene nada que ver con... No me convence, eso es lo peor que uno puede hacer. Entonces, uno tiene que responder, tiene que tratar de contestar, tiene que tratar de hacer que la cólera, la ira que pueda tener esa persona pueda convertirse en algo positivo a través de lo que uno le pueda responder, que no siempre será satisfactorio. Seguramente. Pero siempre tiene que ser una respuesta constructiva y que vaya hacia adelante. Y no en una lógica de confrontación justamente estéril, que es de lo que estábamos hablando anteriormente. En estos últimos días en París ha habido situaciones que por lo menos parecían erradicadas o cuanto menos no tan expresivas en términos de violencia, etc., etc., a partir de los reclamos. Bueno, acá le decimos de los chalecos amarillos, pero obviamente que es muchísimo más profundo. ¿Cómo lo ves y cómo lo vives? Bueno, los chalecos amarillos es algo relativamente inédito en Francia porque es la primera vez que tenemos un movimiento social tan fuerte, de una clase baja y una clase media también, totalmente espontánea. Es decir, que este movimiento no está liderado ni representado por sindicatos o cualquier otro cuerpo intermediario como pueden ser ONGs o organizaciones tipo ATAC o tipo… Sí, sí, sí. Pero igual, siendo medio anarco, también es un problema. No, es que no. El movimiento no deja de ser algo espontáneo. Luego que ese vector haya traído, como cualquier movimiento social, como cualquier manifestación, a otros grupos extremistas, como pueden ser los anarquistas, como puede ser la extrema izquierda, como puede ser la extrema izquierda, eso siempre, eso ocurre con esta manifestación, ocurre con el festejo del mundial… Sí, 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 corre. Siempre, eso se va a añadir en cuanto hay movimientos de multitud, siempre van a venir y van a tratar de hacer lo que saben hacer, es decir, crear un sentimiento de caos. Pero no hay que olvidar que este movimiento no deja de ser un movimiento espontáneo de una parte de la sociedad que no considera tener hoy en día representantes, que no considera tener hoy en día portavoces y que considera que está viviendo una injusticia social importante. Y la responsabilidad de cualquier mandatario, cualquier político, es escuchar eso. Uno no lo puede negar, no puede decir, no, son anarcos, son de extrema izquierda, son desestabilizadores. No, porque la demanda que tiene este colectivo, vamos a llamarlo así, no deja de ser una demanda legítima. Legítima, claro. Y también la palabra de un sufrimiento social importante. Te agradezco ese ratito y, bueno, nos veremos próximamente, espero. Bueno, gracias a vosotros. Muy interesante, nos daría para hablar un montón sobre todo esto. Con Carlos veníamos conversando en el viaje, digamos, en el taxi para llegar acá sobre el tema de Francia, pero no me quiero demorar mucho más en eso, porque ya estamos en nuestros últimos minutos de programa. Y lo que sí quisiera que compartiéramos un poco fue el evento nuestro, que fue el encuentro anual del Partido G, la elección de las nuevas autoridades, que hicimos el viernes pasado. Para mí fue un gran encuentro, sobre todo, la parte de los paneles que tuvimos. Sinceramente tuvimos cuatro paneles muy, pero muy buenos, con cuatro invitados de lujo. Y esto que incorporamos como modalidad, que para mí fue muy interesante, que fue pedirle en cada caso a tres o cuatro militantes del GEN en cada una de las mesas, para que hiciera un poco los comentarios de lo que habían planteado los invitados como ponentes. Y nos encontramos realmente con militantes absolutamente preparados. Yo destaco la participación de las mujeres en todas las mesas, porque estuvieron grandiosas todas las mujeres que participaron en las mesas, pero también destaco la de nuestro joven brillante profesor de historia. Todo esto, Carlos, para darte la palabra un poquito y que me hagas tus comentarios. También cómo lo viste vos, cómo lo viviste un poco también un rato arriba del escenario y qué te pareció esta modalidad de trabajo y las posiciones, sobre todo para instalar, dar en un partido político un debate profundo. Yo sé que no son las cosas que se hacen normalmente, pero son aquellas cosas en las que nosotros creemos. El partido político no es un partido que se sostiene sobre la base de las cuestiones personales. Tiene que ser un partido sostenido en un conjunto de principios, ideas y valores. Y tratamos de realimentarlo en cada uno de estos eventos. Entonces creo que era muy útil esta discusión sobre todo. A vos te tocó en el panel sobre la construcción socialdemócrata hoy en la Argentina. El otro fue la discusión sobre democracia versus capitalismo y esas tensiones propias. El otro fue el acuerdo básico vinculado con la educación y la ciencia y la técnica y el empleo. Y el otro panel sobre el papel del Estado y el Estado y la economía. Realmente los cuatro temas eran muy importantes y los paneles lo fueron. Voy a responder todo junto con un poco la intervención primera, porque me parece que este congreso viene a cerrar un año que fue orientado a un fin. Y tenía un poco con esto que vos venías diciendo, ¿no? El tema de la capacitación, de la formación, del espacio de reflexión sobre determinadas cuestiones que van mucho más allá del aquí y ahora y del tiempo fugaz del presente. Este año hemos desarrollado, la verdad, desde el instituto, desde la red federal, por el desarrollo humano también, un montón de actividades que tienen que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Invitando especialistas para escucharlos, para conversar, para compartir, para reflexionar juntos. Hemos llevado, y vos lo decías hace un ratito también, el fin de semana anterior a Córdoba, un curso que tenía también que ver con la socialdemocracia, el progresismo, y también con la comunicación política y la organización partidaria. Un curso que, no porque lo hayamos dado desde el Igen y con Flor, pero la verdad que ha tenido una muy buena recepción en Córdoba. De hecho, ya hay algunos otros que, en otros lugares, que nos han invitado a hacerlo a partir del año que viene. Pero digo, creo que este congreso y esta dinámica a la que vos te referías, que realmente me parece que es espléndida, porque la verdad me parece que le da un cierre a este año que ha sido en ese sentido. Estos paneles que vos decías, la verdad que fueron, yo creo, debates de alto nivel en algún punto, ¿no? Para tomar ese concepto del G20, pero digo, fue efectivamente un alto nivel, porque la verdad que los expositores, los principales expositores de cada uno de los cuatro paneles, la verdad que nos han dotado de un montón de insumos para la reflexión, en algunos casos nos han puesto incómodos y es este también un poco el rol de quienes les ha tocado llevar a cabo estos paneles, porque precisamente en lugar de incomodidad, salir del lugar común y poder reflexionar sobre cosas que quizá no quisiéramos reflexionar o quizá nos ponen un poco, nos interpelan de alguna forma. Entonces creo que sí, que efectivamente el congreso ha tenido una dinámica, la verdad, enriquecedora, más allá de que efectivamente todos los encuentros han sido, por lo menos yo me hito en el partido desde el 2010, en el 2011, y la verdad todos los encuentros y este tipo de instancias de resumen, de balance del año, incluso de volver a juntarse en un congreso nacional, en un encuentro internacional, todos los militantes de todas las provincias, digo, siempre es enriquecedor, pero espero que esté ha tenido este plus, así que la verdad que excelente, excelente para quienes lo idearon de esta forma. Sí, fue muy bueno, siempre me queda como, digamos, la necesidad de algo que no cubrimos eficazmente, que es como hacer, para que todas aquellas personas que participan puedan hacer como poleas multiplicadoras y replicar todo esto, que es muy bueno, pero que lamentablemente termina estando acotado a aquellos que pueden venir, ¿no? Nosotros pensamos mucho, después yo lo digo con autocrítica, en la realización un día viernes en lugar de un día el sábado, para ver si el sábado hubiera sido posible una mayor asistencia. O sea, tuvimos mucha gente, sobre todo mucha gente del interior, que vino con todo el esfuerzo que significa trasladarse, venir los costos, digamos, pero lo importante es que cada uno pueda replicar esto en sus distintos ámbitos, que estas discusiones no se den solamente una vez al año cuando venimos a un encuentro nacional, sino que el GEN en cada provincia y en cada ciudad pueda a su vez también hacer este tipo de eventos y esas discusiones, ¿no? Porque necesitamos llevar esto a cada rincón. El GEN volvió a dar una demostración de nuestra conformación federal realmente. Tener una conducción donde están representadas la mayoría de las provincias de la Argentina, destaco además la conformación de una conducción paritaria. En momentos donde la Argentina recién está discutiendo un poco estas cosas, nosotros venimos con una historia y la conformación de las nuevas mesas de conducción de la Junta y del Congreso expresan esa representación paritaria. Mujer varón, mujer varón en todas las estructuras, así lo mostramos después en esa foto de cierre, porque justamente lo que queríamos era reflejar esto, ¿no? Y siento que ha sido una muy buena fotografía, un muy buen fin de año, con buenos contenidos y como vos decías, buenos insumos sobre todo de trabajo. Así que terminamos bien el año y ahora nos vamos yendo. Tenemos, como dije, una charlita ahora nomás en el instituto con el director de la Fundación Jean Chouret del Socialismo Francés, con quien vamos a tener un intercambio seguramente muy enriquecedor. Y después tenemos la presentación de Bajo la Lupa, esta ONG que conformamos hace un año ya y entonces hoy vamos a hacer la presentación de todo el trabajo llevado a cabo en este año y vamos a dar distinción a algunas personas que consideramos que han hecho un aporte en la lucha contra la corrupción y por mayor transparencia, mostrando además la equidad que nosotros creemos que tiene que tener esto. O sea, más que la equidad lo que siempre digo es no tenemos dobles estándares y las cosas que estaban mal cuando las hacían los gobernantes anteriores siguen estando mal si las hacen los de ahora. Y entonces la distinción a los periodistas también expresa eso. Y vamos a entregarle una lupa, un reconocimiento a Diego Cabot de La Nación por su trabajo sobre los cuadernos que ha sido muy bueno, a Mariel Fipati que trabajó sobre todo en los Panama Papers y es una periodista de investigación excelente, a Hugo Alconada Munch que también lo es y tiene toda una historia, una trayectoria y la publicación de su libro, La Raíz de estos últimos días es muy buena y a Juana Morín que ha sido el periodista que destapó nada menos que la causa de los aportantes truchos con una información muy, muy seria, sobre todo una investigación muy, muy seria. Vamos a mencionar también a Transparencia Internacional y a la organización de los trabajadores y trabajadoras de los organismos de control. Nos despedimos, nos despedimos de este año, muchas gracias a la Radio Conexión Abierta, a la Guay, a Adriana, a Juli que está allá pobrecita con cara de cansada y que nos apura, pero le vamos a entregar el programa a horario. Gracias a ustedes, Carlos y Marcelo, por haber bancado durante todo este año este programa y hacerlo con el compromiso y la profesionalidad y la militancia, sobre todo, con que lo hacen. Así que nos despedimos, pero el año que viene volveremos a estar aquí, en esta misma radio. Quinta temporada. Chau, chau. Margarita Tulliser está en Radio Conexión Abierta.